¿Qué son los casos que se han operado en Cuba? La prótesis se hace en 15-20 minutos, muy rápido, con un riego de infección aproximadamente del 0%. La prótesis y la bombita en el escroto para desactivarla casi no se ve porque es un aditamento muy pequeño y el paciente lo ve como más fisiológico y su esposa también. Por el momento, debido al costo de las operaciones y como parte de la preparación de los médicos cubanos, solo se han operado a pacientes extranjeros que han tenido una disfunción eréctil severa y que han confiado en los especialistas cubanos. Es una prótesis de máxima calidad en el mundo que tiene una alta durabilidad para los pacientes que se la ponen y que en todas partes del mundo esta prótesis cuesta aproximadamente unos 18.000, 20.000 euros o dólares. La diabetes, la cirugía radical de próstata por cáncer, el mal hábito de fumar, la hipertensión arterial y el priapismo están entre las principales causas de este padecimiento. Este implante da al paciente una libertad psicológica, un beneficio familiar social porque el paciente que no puede hacer una normal actividad sexual va a solucionar el su problema y puede de nuevo tener una normal actividad sexual. Los especialistas prevén continuar implementando las colaboraciones internacionales en esta materia para ir insertando gradualmente este tipo de prótesis también en beneficio de los pacientes cubanos. El camarógrafo Pablo Ayala y Camila Costa, Habana Noticiario.